¡Bienvenido a Dr. J a Fútbol & Fan! Y de alguna manera utilizar al Serbio para bajar su precio. Al contrario, Andrés Silva siempre sonó para el Atlético de Madrid y ahora parece que la cosa, como veis, se calienta bastante en el sentido de que podría ser una de las primeras incorporaciones del conjunto colchonero para la temporada que viene. Lógicamente, sin embargo, esto afecta y mucho al futuro de Luka Jovic y es que, en mi opinión, Luka Jovic se va a quedar otra temporadita más en el Eintracht de Frankfurt. Es posible que vuelva al Real Madrid para hacer la pretemporada, tal y como desveló su novia, su mujer, Sofía Milo, cuando decía que iba a echar de menos a su estilista, me parece, o algo así, en el sentido de que iban a volver a Madrid seguro, pero tal y como suele ocurrir después de la pretemporada, yo creo que se sentará a hablar con Zidane y Zidane le dirá Mira, vete otra temporadita al Eintracht de Frankfurt, basta ser titular, evidentemente, vuelves a recuperar sensaciones, vuelves a marcar goles, vuelves a recuperar tu juego, a ser titular indiscutible y luego ya la temporada que viene, entonces ya veremos qué es lo que va a ocurrir contigo y qué es lo que vamos a hacer contigo. Así que lo de Andrés Silva yo creo que con el Atlético de Madrid tiene bastante más futuro que con el Real Madrid. El equipo blanco yo creo que sigue teniendo el objetivo de fichar a Haaland en 2022, no creo sinceramente que vaya a ser este año, pero tampoco creo que vayan tal y como está ahora mismo Benzema. Daos cuenta de que el Real Madrid, hombre, sí tiene necesidad de goleadores porque las tiene, pero si viene Mbappé yo creo que se puede hacer el suficientemente buen trabajo como para decir, venga, tiramos una temporada más, fundamos a Haaland con Mbappé en 2022 y listo. Y tampoco nos vamos a volver locos ahora peinando el mercado para ver quién viene y quién no viene. Así que yo creo que esa va a ser la historia y bueno, pues veremos a ver si el Atlético finalmente se refuerza con este jugador que también lo está haciendo, déjame que os diga, bastante bien en Alemania. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J. Futuran Fan.